La banlist se anunció hace una semana, ya la gente ha estado probando los nuevos decks con esta banlist, ya se han hecho varios torneos, así que hoy vamos a evaluar todos estos datos a ver cuál es el mejor deck en el momento. Familia sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, como siempre les recuerdo en estos videos de análisis, principalmente los de después de la banlist, recuerden que pueden cambiar muchas cosas, especialmente porque por ejemplo Speed Roids no se puede usar actualmente en ningún torneo ya que pues está prohibido debido a la habilidad, debido a que no pueden regresar una carta al deck. Entonces no sabemos cómo se vaya a posicionar Speed Roids y no sabemos si se posiciona bien, si va a afectar en el meta que están viendo ahorita en pantalla, digo que lo más probable es que pues Speed Roids ya no pueda hacer nada, lo más probable es que todo quede así, ya que todo el mundo piensa que están muertos, de todas maneras se los tengo que mencionar. Vale, y también les voy a mostrar la mayoría de estos decks, cómo se construyen actualmente, recuerden ahorita únicamente estoy usando los datos de Duel Links Meta en torneos, y estos diferentes torneos, algunos tienen side deck, otros no tienen side deck, unos son a lo mejor de tres, otros son un solo duelo y listo. Entonces si quieren más detalles simplemente píquenle algún deck, el que ustedes deseen y luego píquenle alguno de estos y ya les va a decir qué torneo es y ya ustedes pueden checar dicho torneo a ver qué reglas tenía. Pero bueno, basta de explicaciones, vamos a empezar ahora sí, primero que nada vemos a Trickstar como el deck más usado dentro de torneos y que incluso se ha llevado varios torneitos, está en primer lugar en un torneo, de dos, tres segundos lugares en otros y es nada más la primera hoja, aquí hay otros primeros lugares, varios primeros lugares, parece ser que este es un muy buen deck. Lo gracioso aquí es que antes, cuando se aplicó la Banlis apenas, Odais era el más usado, como que la gente todavía lo estaba usando mucho, especialmente los primeros dos días. Entonces el hecho de que ahorita ya este Trickstar siendo más usado, significa que lo más probable es que sí sea uno de los más poderosos. Lo mismo pasa con Destiny Heroes, el siguiente deck, el deck con 21 decks que está parejo a Odais. Igual muy probablemente sea un poquito más usado dentro de la siguiente semana, muy probablemente veamos que suba. De hecho, los mismos de Dueling's Meta dijeron de que no, pues no se puede definir realmente un Tier 1, por el momento nada más pusieron a Odais. Pero sí, ya ahorita estamos viendo que Odais está empezando a bajar y como dije, como se usó más al principio, muy probablemente baje unos cuantos decks. Ojo, no creo que baje tanto, tal vez baje unos dos, tres en comparación a los otros. Pero sí, conforme pasen los días se va a estabilizar un poquito más esta información. Entonces, considero yo que sea Odais Tier 1 todavía. La verdad es que yo creo que sí, deberían de ser Odais Tier 1, Destiny Heroes Tier 1 y Trickstar Tier 1. Tres decks como Tier 1. Y así le pueden dar paso a otros decks, porque la verdad es que si se fijan, el meta está muy variado. Generalmente empezábamos a ignorar decks a partir de tres, pero pues ya ahorita creo que tendremos que ignorar un poquito más arriba. Vale, entonces sí, esos son mis tres decks que yo creo que van a ser los mejores. Entonces, los tres decks que más vamos a estar viendo después de que se aplique la banlist y que ya están viendo ahorita en torneos. Luego de eso tenemos a los Rockets. Los Rockets ya sabemos que es más contrarrestación a Odais, entonces mientras Odais siga estando en el meta, pues Rockets también va a estar por ahí. Y ahorita yo creo que sí está bien ponerlo como Tier 2. Después de los otros tres, sí es el siguiente más usado con 12 decks. Entonces, creo que sí merece estar como Tier 2 y que sea el único Tier 2. Luego nos pasamos al Orcus, el cual sigue sin dejarse morir. Pero bueno, este como saben se combina con algunas cosillas. Bueno, no, aquí nada más aparece el Orcus puro. También hay Odais Orcus todavía. Ahorita voy a hablar de los Odais en específico. Y también está Gandora Orcus. Entonces hay varias versiones de Orcus, así que yo creo que sí. Orcus merece estar como Tier 3. Obviamente aquí nada más están refiriendo a Tier 3 como Orcus puro. Pero bueno, le podemos poner ambas versiones. Y aquí es donde muchos podemos opinar diferentes cosas. Pero yo creo que aquí merecen estar como Tier 3, Salamangreid y Resonadores. Ya que también se están viendo de una manera considerable. Digo, también podría meter a los otros. Pero obviamente ya como son muchos decks y ya como esta separación. Digo, son dos decks, yo sé, nada más son bien poquitos. De todas maneras es una separación decente. Siento que aquí podríamos dibujar la línea divisora entre lo que es parte de la Tier List. Y lo que es debajo de la Tier List, los Rogues. Pero bueno, ahí ustedes me dirán en los comentarios si creen que estos dos merezcan realmente estar en la Tier List. O si se queda nada más con los cinco primeritos. Y bueno, actualización de la información porque este video lo grabé el día de ayer martes. Ya hoy miércoles tenemos un poco de movimiento. Ya tenemos un poco de lo que mencionamos. Que Odais iba a bajar un poco. Y que Trickstars y Destiny seguramente se iban a mantener. O tal vez incluso subir. Entonces, sí está pasando todo eso. Y también Salaman Great se rebasó un poquito a Orcus. Así que bueno, para que lo tengan a consideración. Recuerden que ustedes pueden checar también todo esto. Y lo pueden estar checando durante estos días. Porque tal vez siga cambiando un poco. No creo que cambie tanto. Cada día que pase va a ir cambiando cada vez menos y menos. Pero bueno. Ahora sí, vamos a ver todos estos Tops Decks Post Banlist. ¿Cómo quedarían? Primero los Tiro 1. Ojo, estoy agarrando muchos primeros lugares. Para que vean pues cómo realmente juegan los mejores jugadores. Entonces, es el ejemplo de Trickstar. Obviamente tres buscadoras. Una sola copia del que quita las cartas. Y tres copias de la que bustea. Junto con la única copia de Light Stage. Y lo chingón de este deck es que pues se acelera un poquito. Entonces Dark Hall puede ser viable. E igual las cartas limitadas a tres. Las Staples básicamente. Te pueden facilitar la vida. Pero bueno. Este deck básicamente queda exactamente igual. Todo fue gracias a la Banlist pasada. Gracias al busteo de Holy Angel 3. Nos pasamos al Destiny Heroes. Igual un primer lugar en el Meta Weekly. Este no fue golpeado por la Banlist. Más bien fue liberado. Liberaron al Líquido. Ya podrían meter cartas limitadas a dos. Pero la verdad es que pues no son necesarias. No requieren meter cartas limitadas a dos. Entonces, pues bueno. Ahí están. Y ah, se me olvidó mencionar. Para los que pedían una semana después de la Selection Box. Pues la verdad es que no hizo mucho la Selection Box. Pero sí. Obviamente están tanto esta como Vientos Perdidos. Que son las más usadas. Digo, eran las que esperábamos que se usaran. Pero sí. No es que todos los decks estén usando estas cartas. No es que sean Super Staples. Como cuando salió la Prisión de Hielo. Vale, pero bueno. Regresando al tema de los héroes. Sí, así es como se construye actualmente. Muy parecido a como lo vimos también en el Mundial. Lo único raro es el Dunker, creo. Pero bueno, igual ahí por algo esté por ahí. Nos pasamos a los Odais. Que aquí, como dije. Hay muchas versiones. Y ninguna está cediendo. O sea, ninguna se está mostrando menos o más. Entonces, muchos dicen de que a la mejor es la de Magistus. Pero la realidad es que no necesariamente. De hecho, creo que esa es la que menos se usa. Pero nada más por un solo deck. Entre los puros. Odais puros. O Odais orcus. Y también para los que digan que Odais orcus está muerto. Pues aquí lo están viendo. Top 8. Top 4. Top 16. Entonces sí. Ahí pueden ver un poco más de ejemplos de estos decks. Pero sí. Básicamente esas tres versiones son las más jugadas. Entonces, les muestro un poco de estos decks. Un primer lugar. Esta es la versión con Magistus. La verdad es que veo que algunas personas ni siquiera usan ninguna copia de esta. Pero bueno. Si tienen una copia, pues la pueden usar. La que sí es importante es esta junto con este wey. Algunos usan dos o tres. Y obviamente la carta de magia para poder hacer refusión. Y tener una contestación. Y también los exits. Para tener algo. Y sí. Lo principal de este deck es invocar un montón de cosas. Gracias a los péndulos. Luego tenemos un top 4. Estos son los Odais puros. Bueno, entre comillas puros. Porque también hay versiones en donde lo que quieren hacer es tirar al cementerio cosillas con la Beatriz. Entonces, versiones en las que todavía juegan con Beatriz. Aunque no tengan tantas cartas que se beneficien de esos tiros. Aquí básicamente nada más es el cruzador. Digo cruzador, perdón. Pero bueno. Igual. Esta cosa se puede revivir del cementerio. Entonces. Te puede permitir hacer unos cuantos synchros. Y eso es lo que le da jugabilidad. Y por último tenemos un top 16. Los Odais Orcus. Siguen mostrándose. Obviamente nada más tienen una sola copia de esto. Una sola copia de esta. Y una sola copia de Beatriz. Ya están muy limitados. Ya no pueden tener más copias del Pendulum Call. Pero sí. Prefieren seguir jugando a Beatriz. Debido a que prefieren jugar los monstruos de nivel 6. También por ejemplo. Como este les sirve para escala. Pero es perfecto. Este también es otra copia simplemente. Y ya saben que este sí se usa muy bien. Y aparte que pueden ser buscados los Vanillas. Con el Summoner's Art. Entonces. Todavía tienen jugabilidad. Todavía no están muertos los Odais Orcus. Todavía se siguen viendo. Y como dije. Estos 3 decks parece que se ven prácticamente a la par. Entonces no podemos definir. ¿Cuál es la mejor versión de Odais todavía? En cuanto a Rockets. Este no ha cambiado nada. Este es un segundo lugar. Este queda prácticamente igual. Como estaba antes. Ya que no fue tocado absolutamente nada. Porque nada más es una contrastación hacia Odais. Entonces sí. Seguimos viendo que juegan varios Synchros 8. Principalmente al Ogro. Para poder negar unas cuantas cartas de Magitrampa. Ya que se pueden terminar fácilmente su mano. Unos cuantos Exits. Unos cuantos Links. Y la fusión con la Necrofusion. Para tener un pop en el turno rival también. Y bueno. Lo más poderoso de este deck. Yo creo que es la posibilidad de usar cartas Staples. Varias cartitas Staples por ahí. También aquí estamos viendo el regreso. De la Fiendish Chain. Carta para negar efectos. Y que se queda en campo. Por lo tanto. Puedes aplicar el efecto de este wey. Destruir tu propia Fiendish Chain. Una vez que el monstruo oponente ya se fue. Y así aprovechar el recurso. Y luego tenemos un segundo lugar en la Battle Phase. Los Orcus Puros. Aquí desgraciadamente ya tuvieron que quitar varias copias del Arpa. Y una copia del Reciclador. Pero sí. Prefieren más copias del Reciclador. Las más posibles. Porque este es el mejor iniciador para Orcus. Entonces sí. Ya ahorita prácticamente están obligados a poner más cartas. Que se invocan especialmente. Para que puedan hacer combos. Y bueno. Para que también este está limitado. Que la verdad es que no le afectó tanto el que le limitaran a dos. Y pues ahí están todas las demás cartas. El extra deck básicamente sigue siendo el mismo. Pero sí. Conclusiones de Orcus. Todavía no está muerto. Sigue combinando con Odais. Se sigue viendo de forma pura. Pero sí. Para que lo consideren. Y bueno. Esa es la Tear List. Esos son los mejores decks. Luego si quieren les muestro los decks de por ejemplo Burning Abyss. Este ya lo tengo preparado. También tengo preparado el de Gandora. Si quieren les puedo mostrar todos los decks post-Bandless. De los que fueron potenciados. Ah. También el de Dark Magician. Estoy seguro que muchos lo quieren ver. Pero sí. Nada más déjenme en los comentarios. Que efectivamente sí quieren ver ese videíto. Pero bueno. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios acerca de esta Tear List. Cómo pondrían ustedes los decks. Por una parte. Eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau.